Desafiando el límite, estas calles son de nosotros Pregúntale a tu amor cuando nos ve con quien quiere fotos Locos y en motos, son limit para que monstruo De sur a norte rodamos, picando somos famosos A ella le gusta la gasolina, pero no como imagina Raptor 700, con las dos llantas pa' arriba Estilo bandolero, flow callejero como el skate Esta película es de verdad, la tuya un juego de play Ellos saben de nosotros, estamos locos y en motos Le copiamos a pocos, aceleramos a poco y ellos saben de nosotros Estamos locos y en motos, locos y en motos Locos y en motos y ellos saben de nosotros Locos y en motos, locos y en motos Locos y en motos y ellos saben de nosotros Se vive al límite, la moto es como otra parte de mí Enviciado a los motores, necesito gasolina, hay que correr para vivir Correr sin miedo a morir, la adrenalina está a mil La sangre se calienta cuando a fondo se acelera y en la calle ya no hay nadie, está solita para mí Los tombos vienen por ti, me buscan ya me les fui A tope pasa mi combo tocando el cielo aquí en Medellín De tres junto a Calimatic, bajo y alto al cilindraje Pandillas, base de los barrios salen Cada combo tiene un monstruo y ya no hay nadie que lo iguale Ellos saben de nosotros Estamos locos y en motos Le copiamos a pocos, aceleramos a fondo Y ellos saben de nosotros Estamos locos y en motos 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 Y ellos saben de nosotros Así llantamos y somos locos Lo que nos gusta a mujeres y motos A raquetilla, posando si pilla O acelerando a las millas Fuego, yo soy fuego, yo vuelo como ve la ave fénix Pa' criticar mi camino Mira, ponte mis renis Que el arte avance, no pare Pársela, llanta, la aire es la clave, llave Tú me ves con malos ojos, no me quieres en la calle En las motos, con mis fanas Esto es arte, quiera o no En las motos somos libres Esto es arte, quiera o no Ellos saben de nosotros Estamos locos y en motos Le copiamos a pocos Aceleramos a fondo Y ellos saben de nosotros Estamos locos y en motos Locos y en motos Locos y en motos Y ellos saben de nosotros Los locos y en motos Locos y en motos Locos y en motos Y ellos saben de nosotros Palma Production jarg, j Sandvi Chicos y en motos Contos y en motos Tut entran M Platón Termeño Los locos y en motos Clons Que acredito Hac miserable La 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 Nue La La Gracias.